Bueno, mi nombre es Ángela y les voy a presentar mi proyecto personal que se titula Mi Huerto Solidario. Como bien dice el nombre, el producto está basado en un huerto situado en el jardín de mi vivienda y está construido a partir de una cuna elevada de acero, una mezcla de arena de tierra de la Vega del Tajo y arena, un sistema de regadío innovador y una estructura de hierro para formar el invernadero. Las imágenes que tenéis al lado muestran toda la producción obtenida a partir de este huerto que he construido. La distribución de mi huerto está basada principalmente en dos cunas. La más cercana a vosotros es la cuna en la que he anexionado el invernadero y la más alejada es la cuna sin él. En la primera cuna se puede ver que está distribuida en cuatro hileras. La primera he plantado a celgas, en la segunda cebollas, en la tercera puerros y en la última apio y en la más alejada, que es aquella que está sin el invernadero, pues he plantado zanahorias y las he plantado solo en un cuarto de la cuna como se puede ver en la imagen. A continuación os muestro el proceso de crecimiento. Está dividido en varias etapas y las he ordenado jerárquicamente para que veáis pues cómo ha ido evolucionando mi huerto con el tiempo. La primera etapa pues se muestra cuando las acelgas empezaron a brotar simplemente pues unas pequeñas hojas y cuando ni siquiera habían aparecido las zanahorias, ni los puerros, ni ninguna otra verdura. En la segunda etapa pues sí que se ve un claro, una clara evolución un poco más ya desarrollada de las acelgas y se empiezan a ver un poco las zanahorias y luego en la tercera etapa ya sí que se ve pues una hoja más abierta y más verde de las acelgas pero si no se sigue, se sigue sin ver lo que son pues las cebollas, los puerros y sí que es cierto que la otra cuna sí que se ve pues pues como ya las zanahorias han empezado a crecer. En la cuarta etapa se pueden observar algunas cebollas que ya fueron apareciendo y el brote de algunos puerros que aunque aunque era todavía muy pequeño el pelito pues sí que habían brotado y el apio pues todavía no se aprecia muy bien en esta etapa pero también empezó a brotar y las zanahorias sí que se las ve pues ya un gran cambio. En la quinta etapa ya se puede ver que han nacido algunas cebollas más a diferencia de las previas etapas y que el tallo del puerro todavía se ha echado más y las zanahorias pues han seguido evolucionando al igual que las acelgas que continuaban creciendo y luego en la sexta etapa ya se ve un claro desarrollo de pues tanto en la primera cuna de las cuatro verduras principales como de las zanahorias. Yo para este proyecto me he inspirado tanto en el ámbito familiar porque siempre he visto cómo cultivaba mi abuelo huertos en ahora por estas fechas que normalmente plantaba plantas de verano como eran los tomates y otras y luego también me he inspirado en otros planos de otros invernaderos puesto que aunque yo tenía claro cómo quería hacer el mío y cómo lo quería adaptar a mí a mi cuna pues quería fijarme también pues en otros tipos y en otras estructuras diferentes y luego también pues me he inspirado pues en otras con la construcción de otros huertos sostenibles para más o menos hacerme una idea de ahí pues de lo que debía cultivar en invierno que es cuando yo lo he plantado y más o menos pues lo que a mí me gustaría cultivar basándome en ellos. Los elementos de preparación previa de los que yo he partido para la realización de mi huerto han sido de pues principalmente de las cunas elevadas de acero y del plano que os enseño a continuación que lo diseñé en verano para pues más o menos tener una idea clara de cómo iba a realizar la estructura de mi invernadero posteriormente tras realizar la plantación en octubre. El proceso de logro que he seguido ha sido pues la preparación de cunas que como ya os he contado anteriormente está basada en la mezcla de arena y tierra de la vega del tajo y un sistema de regadío. La siembra que pues empecé a plantar a principios de octubre y recogí entre febrero y marzo. La anexión de un invernadero que pues primero anexioné lo que fue la estructura y luego ya el conjunto de plástico que iba atornillado y luego pues la última etapa que pues fue la observación del crecimiento que al final lo tuve que hacer constantemente porque tuve que en todo momento aportar evidencias de ello. Las dificultades que me he ido encontrando fueron cuatro. La primera estaba relacionada con la pequeña ruptura del invernadero que bueno por condiciones meteorológicas se me hizo una pequeña ruptura y lo pude solucionar mediante el empleo de bridas para forzar su cierre, el empleo de utensilios de jardinería que desconocía que para ello lo que como lo solucioné fue indagando previamente antes de su utilización y pidiendo consejos a un profesional cercano y luego protección de plantas durante la nevada puesto que cuando se acercó la borrasca filomena pues descargó grandes cotas de nieve sobre la cuna que estaba descubierta y sobre todo afectó a las zanahorias que eran aquellas que no estaban tapadas por ningún invernadero. Entonces para solucionarlo pues empleó una manta geotextil y luego la última es el ataque a cergas por pájaros que bueno para ello lo solucioné incluyendo una malla de una malla antipájaros. Y entonces el objetivo de mi proyecto personal es producir alimentos vegetales, donarlos al Banco de Alimentos de Toledo y así incrementar la colaboración y el crecimiento de una comunidad cooperativa. Yo lo que he aprendido con este proyecto es a desarrollar varias habilidades, entre ellas las de investigación puesto que pues las asociadas con la gestión de la información o la alfabetización mediática, también de autogestión como pudieron ser las afectivas o reflexivas, de comunicación, de pensamiento, tanto de pensamiento crítico como creativo como de habilidades de transferencia y luego sociales porque al final pues mi proyecto iba destinado a una entidad benéfica para donarle toda la producción y así colaborar con ellos. Además como persona he demostrado ser una persona audaz puesto que no he recibido grandes ayudas ante las dificultades que me iba enfrentando. Informada e instruida ya que antes de realizar cualquier y utilizar cualquier instrumento que desconocía me iba informando. Indagadora puesto que antes de realizar mi huerto indagué que plantas eran las adecuadas para plantar. Buen comunicador porque en todo momento me he tenido que comunicar con el Banco de Alimentos de Toledo para establecer fechas y momentos de recogida y de entrega y reflexivos puesto que en todo momento he evaluado pues las fortalezas y debilidades de lo que es mi proyecto. Yo a mi huerto le quiero dar una continuidad y es que pues principalmente está basada en plantar nuevas verduras para futuros proyectos y además toda esta producción de esos futuros proyectos la seguiré donando al Banco de Alimentos de Toledo para no acabar con el proyecto donándole la producción. Y mi mayor éxito ha sido pues como os estoy mostrando a continuación mi huerto que está basado pues en una serie de criterios como los expuestos a continuación. Principalmente el del funcionamiento favorable, es accesible, muestra una ubicación adecuada, presenta un sistema de regadío innovador, emplea recursos orgánicos, que ese era un aspecto importante porque yo quería que fuera totalmente ecológico y que no estuviera tratado por ningún fertilizante artificial que pudiera alterar pues a las plantas. Luego la distribución de espacio es equitativa, las hileras están lo suficientemente separadas para que pues no compitieran por los recursos cada una de las verduras y tampoco hubiera sobrepoblación. Y luego pues satisfacción del público que era al final lo que yo buscaba con este proyecto, que ayudara sobre todo pues a esa comunidad de mi ciudad. Y luego que un coste sustentable pues que el proyecto tampoco abordara precios muy altos sino que pues estuviera fuera económicamente adecuado. Y luego en cuanto, en conclusión, en cuanto a mi opinión, yo volvería a realizar el mismo proyecto personal puesto que se trata de una idea obtenida de mi propia iniciativa de interés, pero sin embargo igual realizaría alguna modificación como es la utilización de otro sistema todavía más sostenible como pudiera ser el del riego solar o también sembrar zanahorias en lugar de en una pequeña extensión en toda ella y luego a lo mejor esta modificación no sé si la realizaría totalmente a 100% pero bueno podría haber empleado herbicida para eliminar hierbas indeseadas aunque es cierto que ya no hubiera sido un huerto del todo ecológico como yo buscaba. Entonces esa modificación pues la tenía, la tengo pendiente y no sabría si la aplicaría. Y a continuación os muestro un vídeo demostrativo de mi huerto de la primera y la segunda cuna para que veáis más o menos cómo es. Gracias. Y con esto pues habría finalizado la presentación Muchas gracias Ángela